que es la que hay mi gente que hicieron citó en y tri con un segundo facebook live este está haciendo por la guerra de la mlb acabo de terminar uno que casi fue una película de cerca de dos horas no sé si llegó a las dos horas pero estuvo bien cerca en la guerra de la envía y éste está por la guerra de la mlb las personas que se hayan perdido a algo no se preocupen que también va a estar en el canal de youtube saludo isaac el más fiel saludo él me estuvo acompañando también en el de envía y les dije todos que les guste el mlb pues vayan ser para los otros para que también hagan preguntas de mlb y nada le dimos casi dos horas tuvimos allí casi dos horas 140 y pico 150 un montón también también hoy grabé un podcast entero de mlb que voy a estar subiendo pronto en el canal de youtube en la opinión del 23 suscríbanse con dalwin con 244 los que son fanáticos de la página saben que él es uno de las personas que firma aquí y con él fue que yo hice el primer podcast de mlb estoy esperando que las personas se empiecen a conectar pero a las personas que les estoy hablando a los del canal de youtube que cuando yo extraiga esto pues va a estar en el canal de youtube por eso es que empiezo a hablar desde el segundo uno aunque no estén conectada por el mundo empiezo a hablar desde el segundo uno porque esto va a estar también en el canal de youtube y allá lo van a estar viendo desde el primer segundo saludos jorge jorge febles es boston red sox saludos jorge hoy estuve hablando de tu boston red sox y también en la semana porque subí varios vídeos de los botón red sox mi equipo de regreso quizás pues quizás lo sabe que yo estaba hablando mucho de los rectos en el canal claro yo soy yankee no me van a ver no me van a ver halagando tanto a los red sox pero hablo 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 de los rectos hablo mucho de ellos porque son nuestra competencia directa y tienen un buen equipo como quiera saludos jorge saludos hoy lo que estábamos haciendo básicamente es grabar cuál eran nuestros jugadores jugadores no cuál era nuestro equipo favorito de cada división eso es lo que estábamos hablando hoy en el canal todavía no está no se ha subido porque no he editado ni nada porque se grabó hoy mismo pero eso es lo que va a estar quizás como en dos o tres días ya esté saludos cuando se morales oye pero yo hablo de todo yo hablo de todo solo de yankee hoy no tengo tanto deseo de hablar de los yankee porque yo he hablado un montón de los yankee y en el canal siempre estoy hablando de los yankee y si quisiera hablar de los yankee estuviera haciendo un live en fanático en new york yankee y estoy haciéndolo aquí en la guerra de la de la mlb es para hablar de todos los equipos hoy y todos sus nombres y todas sus preguntas van a estar en youtube también porque los voy a leer allá digo no que no es que los voy a leer allá es que todo lo que está pasando aquí va a estar allá romántico ribera y tú crees que los yankee estén por encima de veras en esfuerzo me fue la pregunta por encima de boston y houston sí sí que houston no sé porque también duro y con la con la adquisición de gareth cole están más duros todavía pero que boston sí sí tampoco es por mucho tampoco es por pelas yo pongo aquí ganando ciento ciento un juego creo que fue lo que dije en el podcast hoy y puse a boston ganando 98 juegos no voy a dar un descansito a los yankees pero claro que voy a seguir hablando de ellos son mi equipo full cuenta con ellos en el canal de youtube y en el podcast que se lo que fue voy a dar un descansito a los yankees pero claro que voy a seguir hablando de ellos son mi equipo full cuenta con eso hugo balsa agrega caballo para dar para darte zarandeada buena en el show si lo tengo lo tengo dame tu user y yo te agrego me da tu uso de él y te agrego habla que crees de la rotación de los yankees o sean ya y el que conste que ya no puso el tema pero pues hay que hablar de los yankees mano la rotación está bien ya hable de eso en el podcast que va a estar saliendo unos días ya la ya está confirmado que sí sí sabate va a ser el número 3 son y que va a ser 4 y jordan mongomer y el 5 eso está confirmado pero que es una buena rotación me hubiera gustado que firmaran a alguien como quiera para tener buena profundidad pero es una buena rotación gracias papá romántico ribera dale mano pero no randy travieso dímelo que es la que hay papi houston yo creo que yo juego fantasy contigo verdad randy dime si estoy equivocado pero creo que estamos en fantasy juntos papi houston back to back y van o mal yo espero que no man yo espero que no cómo está el equipo de minnesota a ver a ver a mediste tu user lo chequeo lo chequeo lo chequeo ahora y esto me está duro yo sé que hay esto no está bien duro lo chequeo ahora como está el equipo de minnesota si juan rafael fuera pregunta minnesota minnesota está duro me gusta mucho la rotación de picheo no tienen tantos nombres élite pero está durísima la rotación me gusta lo que es jose la máquina del río me gusta michael pineda lo consiguieron barato tienen a jake odorisi que no tiene mucho nombre pero es un gran lanzador siguen teniendo a su base que es santana y firmaron a lin firmaron a lanzlin que eso es un vídeo que tengo pendiente en el canal de youtube la opinión del 23 que yo digo que minnesota va a ser una buena buena competencia para boston en el wild card game tienen que ver ese vídeo los boston exo se molestan cada vez que yo digo eso el nba y me le ve houston matando si mano es verdad isaac es verdad todo houston está gozando en estos momentos que imagina que ganen campeón en ambas cosas estaría duro juan rafael gracias de nada mano de nada y en el nba y en el yankee stadium habrá muchos ponches sí pero también van a ver muchos honrones van a ver más honrones que ponches bueno no que ponches pero que van a ver muchos honrones tacho la bola va a estar si no va a ser stanton va a ser yo si no es george va a ser gary si no es gary va a ser gregbert si no va a ser dita y gregorio si no va a ser aaron hicks si no el otro el otro el otro el otro el otro este equipo está muy duro está demasiado profundo nil walker brandon drury los novatos es que están que están esperando su momento lari guadamos bendición mi hermanito pero ya que no tienen picheo solo severino yo no creo que eso sea verdad yo no creo que sea verdad masajiro tan acaba tener una buena temporada son y grey lo tenemos toda la temporada jorda mongomer y cogió la sprint training y los limpió el año pasado si si sabatia ganó 14 juegos no digo que vaya a ganar 14 otra vez pero digo que puede ganar 11 o 12 eso está más que bien entre el juez y Stanton son más de 400 ponches sí pero también van a ser 90 honrones hoy en día todo el mundo se poncha mano ya los ponches no importa después que tú la saques en algún momento los yankees nunca han sido de contacto siempre han sido jugadores de poder todo el tiempo fuera de derechita el que es mi nene oye siempre han sido batadores de poder dímelo gerardo que es la que hay te llevo gerardo ¿cuántos ponches le pones a George este año? mucho William yo sé que se va a ponchar mucho porque acuérdate que la liga lo conoce más el antes sorprendía a muchos lanzadores pero ahora la liga lo conoce más y por eso también sé que va a bajar su cantidad de honrones yo sé que ya no va a dar 52 va a dar 37, 38 o algo así pero eso está bien tú me das más de 35 honrones me conformo me conformo con eso me conformo si Luis quizás quizás rompan el récord de ponches pero también de honrones a la misma vez no te extrañes si eso pasa de verdad no te extrañes que rompamos el récord de ponches y a la misma vez de honrones y demos 300 una cosa así bien absurda exacto hermano exacto los yankees olvidesen de Boston ¿a quién le importa Boston? yo estoy preocupado por Houston ese es mi enemigo Houston a mí no me importa Boston Boston no me asusta nadie le hace caso a Boston todo el mundo le pichea a Boston yo estoy enfocado en Houston Houston es mi enemigo principal es Houston los campeones esos son los tipos que nos eliminaron los últimos años es Houston a nadie le importa a Boston Boston se fue en primera ronda no dieron ni batalla los yankees llevaron a Houston a 7 juegos y casi los eliminan y con lesiones ¿y qué hizo Boston? eliminarse en primera ronda no hicieron nada no hicieron nada Lizardo Frías yankees campeones muy posible José Sánchez ¿qué crees que pase a los Dodgers después de lo que pasó con Justin Turner si lo vi mano la fractura el pelotazo oye uno de mis mejores amigos había drafteado en el fantasy a Justin Turner lo cogió mano yo le dije mano buen pick me gustó ese pick me encantó Justin Turner que lo cogiera es muy bueno y mira lo que le pasa se fractura la mano eso es lo más lo más lo más en fantasy uno nunca sabe uno puede draftear al mejor jugador y si se te lesiona nos chavamos nos chavamos esas cosas pasan en fantasy hermano yo voy a Stanton este fue Hugo yo voy a Stanton con 60 cuadrangulares y muchísimos puntos en fantasy así que voy por él en mi nada no hagas eso Hugo no hagas eso no hagas eso aunque creas que Stanton va a dar 60 no lo cojas primer pick porque es un mal pick él es como 8 o 9 no lo cojas primero no lo cojas primero en mi caso no lo cojas primero en fantasy arenado es mejor que él José Altuve es mejor que él Mike Trauer es mejor que él Bryce Harper es mejor que él hay mucho hay mucho mejor que él no lo porque acuérdate que él es solo poder hermano tú en fantasy necesitas más cosas oye te lo está diciendo un yankee pero yo soy objetivo y yo he ganado anteriormente de otro fantasy no hagas eso mano de corazón te recomiendo que si eres primer pick no lo hagas a menos que sea 9, 10, 11 pick por ahí coger quizás 7 como máximo pero no no lo cojas no lo cojas uno es demasiado demasiado marchado para los yankee un futuro Michael Lucetta muy posiblemente muy posiblemente todo depende si Brandon Drury mata bien brutal bien brutal pues quizás inventamos el dinero en otra en otra posición o esperemos por no la han arenado que es la que Gerardo dime lo que es la que hay hoy estaba grabando con a verdad tuviste la foto cabrón me vacilaste te vi te vi cabrón me vacilaste por el bling bling de los yankees te vi feliz no creas papi te vi te vi para que Gerardo está en el fantasy con nosotros gente que tú piensas de mario echado durísimo va a ser uno de los mejores shorts este año no chicos Sandoval yo no dije que van a tener más honrones que que ponche claro en un día te puedes ponchar tres veces y no sacarla no es obvio yo lo que dije es que a la misma vez que rompan el récord de ponche quizás pueden romper el de cuadrangulares eso fue todo lo que dije no pero no van a tener más honrones que que ponche es imposible matemáticamente es imposible y iban o mal exacto ya le están bregando con el picheo por eso yo digo que George va a bajar sus honrones es lo que tiene que hacer es ver mejor la bola es ser más paciente más bases por bola batear un poquito más de contacto en ocasiones pero él va a bajar como a 38 o 37 honrones eso fue lo que yo dije exacto Yamil Yamil Chávez si quiere saber pues que pregunte o que se suscriban en el canal de YouTube la opinión del 23 y ahí ven los videos y ya Isaí Correa crees que Machado termine la temporada con Baltimore esa es una buena pregunta porque ni yo mismo lo sé yo si fuera si yo fuera Baltimore yo lo cambio yo sé que se va a ir yo sé que él se va a ir yo lo cambio lo cambio para Arizona para algún sitio porque digo otro sitio porque yo sé que no se lo van a dar a los yanquis porque el dueño de los orioles odia demasiado a los yanquis no se lo va a dar a los yanquis pues das al otro equipo y coge buenos prospectos y ya pero tienes que ser más inteligente no puedes quedarte con él porque se te va a ir y no vas a poder sacarle nada tú crees que los yanquis le pasen a Boston claro que sí Kevin claro que sí oye si el año pasado casi los teníamos y no teníamos Stanton y tuvimos lesiones de Didi Gregorius lesiones de Starling Castro lesiones de Cici Sabatia lesiones de Gregorius lesiones de Aaron Hicks y como quiera los teníamos como quiera los teníamos y sí Boston tuvo lesiones pero como tres nada más no fueron tantas no fueron tantas la más que les doy fue la de David Price se la doy pero la lesión de Dustin Pedro ya no fue tan devastadora si consiguieron Eduardo Núñez y Eduardo Núñez jugó hasta mejor por favor los yanquis los tenían lo que pasa es que se lesionaron marchado para los yanquis en un futuro es posible hermano Astros de nuevo hermano Yamil Chávez Gary Sánchez va a matar Steven Ortiz tienes toda la razón y yo he dicho anteriormente en el canal de YouTube que el mejor bateador de los tres de Aaron George Stanton y Gary Sánchez es Gary Sánchez él es más puro él es un bateador puro él puede batear hasta 300 en ocasiones él es el bateador más puro de los tres no se extrañen no se extrañen si saca 40 bolas bueno se lo estoy diciendo necesitamos picheo bro ¿qué tú crees? tú eres un experto y un salvaje gracias Larry tampoco soy el súper experto no me creo el súper experto solo que tengo un canal de YouTube y ya pero sí necesitamos picheo necesitamos picheo pero creo que lo vamos a conseguir en el trading deadline no nos vamos a quedar como estamos por ahora después vamos a ir quizás por un Chris Hatchel un Michael el former por ahora nos vamos a quedar como estamos y después lo vamos a buscar un picheo extra no viene mal pero en bullpen el bullpen son más profundos de la liga de los más profundos no tenemos el mejor closer ni el mejor cero pero tenemos seis tipos de élite de la inventanza entonces cuatro veces All Star tenemos a Tomy Kenley tenemos a David Robertson tenemos a Chad Green tenemos a Adeline Betance Adam Warren Ben Heller H tenemos un montón man Aroldi Chapman demasiada profundidad en ese grupo hermano demasiado ¿qué tú crees que le faltan a los Yankees Félix Paulino? solo eso eso mismo un pichercito más más nada marchado para los Yankees ¿qué pienso? Moisés bueno pues que tiene que jugar en tercera base si quiere estar con nosotros tiene que jugar tercera base yo sé que él quiere ser shortstop pero tiene que jugar el tercero base o el Didi Gregorio nadie lo va a mover nadie a Didi y Gregorio me lo dejan donde está entonces donde deja a los indios no chicos los indios se debilitaron perdieron a Santana perdieron a J Bruce si consiguieron a Jonder Alonso pero no lo veo perdieron contra nosotros no estando 2-0 perdieron contra los Cops estando 3-1 son unos chokers siempre pierden matan la temporada regular si parecen los Clippers parecen los Clippers en los Playoffs votan la serie que chokers que chokers son los astros son mejores que ellos yo siempre lo dije incluso cuando ganaron los 22 juegos y estaban bien bien duros yo siempre dije los astros son mejor los astros son mejor los astros son mejor y nadie me creía nadie me creía porque Clippers han llevado un montón de juegos corridos no te preocupa los indios no de verdad no me preocupa de verdad de corazón no creo que los Yankees son mejores y creo que los astros son mejores pero si creo que van a ganar su división no me malinterpreten ellos son el mejor equipo de su división pero de la liga americana son el tercer mejor equipo vuelvo y te digo en el año para dos había problemas con el dirigente eso no es nuestro problema a mi no me importa que tengan problemas con el dirigente nosotros teníamos problemas con Joe Girardi pusimos eso de excusa no no que excusa tanta cata es esa del dirigente bueno los dirigentes los cogen ellos ese problema de ellos nosotros teníamos problemas con el de nosotros y lo cambiamos igual ustedes los dos teníamos problemas de dirigente así que no me no me vendan eso háblame de problemas de lesiones y si tuvieron tres lesiones pero no más que nosotros sí teníamos problemas con el dirigente cari pelado que clase cari pelado y porque tuvieron problemas con el dirigente así se eliminaron en primera ronda nosotros tuvimos mal dirigente y llegamos a un juego de la serie mundial que te dice eso que el mejor equipo en los próximos años va a ser mayor es lo que te dice hoy tengo que buscar de show 2018 agrégame romántico ribera dame tu user hermano dame tu username y te busco ahora mismo lo que estoy jugando es tu que pero dale yo te agrego yo te agrego mira juegas de show sí sí Eli sí juego de show aquí un Rex Giancarlo pero tú eres de los pocos Rex que tienen mi respeto son muy pocos los que yo respeto y admiro a mí me encanta debatir con los Rex fans en mi canal de YouTube hay un montón de Rex fans que me apoyan y nos escribimos y vacilamos y debatimos hay un montón en la opinión del 23 en YouTube me comentan un montón de Rex fans y yo los quiero yo los quiero yo los apoyo pero hay unos que son unos loquitos hermano como en ese que dijo ahorita el dirigente es una porquería de excusa una porquería mira dime vamos a ganar porque tenemos a JD Martínez porque volvimos a firmar a Eduardo Núñez dime eso dime cosas así no me digas que por el dirigente no sea tan payaso como si nosotros no tengamos también un dirigente nuevo los dos tenemos dirigente nuevo recuerden seguir el canal la opinión del 23 para no perderse ninguna información háganle caso Isaac ve y saque es un tipo que sabe porque yo sé que él es de los primeros seguidores que yo tuve en el canal de YouTube la opinión del 23 y él sabe todos los vídeos de MLB que yo he subido y de NBA también ve con este comentario no tengo problema el de Río Boston gana la división si eso eso yo lo puedo ver lo puedo ver lo entiendo Yamil le voy a poner la vista a los Yankees para hundirlos puedes hacer eso mira cuando sabes por qué otra cosa es buena para que se suscriban los Boston Rexos fans para que cuando pierdan o los Rexos le ganen a los Yankees comenten en mi canal y me vacilen hagan eso suscríbanse a mi canal para cuando ustedes nos ganen me comenten y me digan dime CMC qué pasó les ganamos hoy los partimos les ganamos 6 a 0 qué pasó hagan eso vayan allí y díganmelo o vayan a Fanatico New York Yankees que es mi página de los Yankees y también háganlo allí pero es mejor en el canal de YouTube porque allí yo hago videos allí es mejor hoy es mi draft a las 10 y media consejos porque soy el quinto pick Bryce Harper Bryce Harper muchachón confía confía porque te digo Bryce Harper porque el muchacho está pidiendo 400 millones tú quieres 400 millones tú quieres 400 millones demuéstrame este año lo que tú puedes hacer tú vas a ser agente libre tú vas a ser agente libre pues demuéstrame este año que tú puedes ser un tipo de 400 millones hazme caso coge a Bryce Harper no te vas a arrepentir eso fue lo que yo hice yo era quinto pick también confía papi confía no importa que te caiga que te caiga mal no importa él va a matar te lo aseguro coge a Bryce Harper por encima de Stanton por encima de George coge a Bryce Harper porque Bryce Harper te matea más promedio que Stanton te va a sacar quizás 40 o 45 honrones te va a batear más doble te va a batear más triple te va a robar más bases coge a Bryce Harper el bocillo cógelo en el fantasy tiene a Swanson y Alcides cuál escoge yo no tengo ninguno de esos ah tú me estás preguntando si Gerardo que con cuál me voy me voy con Swanson brother yo soy bien fanático de Swanson Swanson el de Atlanta confía a Gerardo Alcides Escobar oye yo lo quiero mucho y lo apoyaba cuando estaba duro en casa y quedó campeón pero está medio a caballito te soy sincero está un poquito a caballito y Swanson es joven va a ser una estrella él va a ser un óstol en esta liga en unos añitos confíe papi lo que pasa es que este un equipo medio malito y casi nadie conoce a Swanson pero él va a ser un animal es más con Darwin yo estaba hablando de Swanson hoy mismo hoy mismo cuando estábamos hablando de Atlanta le hablé de Swanson hoy mismo y le dije que era fanático de él exacto Isaac una rachita de Spring Training a quien le importa una rachita de Spring Training eso no te da campeonato los Warriors tuvieron una racha histórica y no ganaron los Cleveland Indians ganaron 22 juegos y se fueron en primera ronda a nadie le importa esa estúpida racha de Spring Training a una racha en Playoffs y ganas un campeonato como hicieron Houston rachitas de Spring Training no sean tan cariperas si los Yankees empezaron como 6-6 y tú me ves roncando a mí por eso en Spring Training no eso no le importa a nadie estábamos invictos a nadie le importa yo no voy a roncar con Spring Training eso sí si empieza 9-0 si Boston empieza 9-0 vacílenme porque entonces si soy un payaso y están duros ustedes pero tiene que ser en la temporada regular no en Spring Training y un bocillo cuántos da Julesky este año te refieres al de Houston ¿verdad? yo le pongo como 27 27 es un ron son un montón de comentarios dame un break que se me están perdiendo no sé no se te hace mejor tener al juez de sexto o quinto bate que de segundo puede ser Manuel Ramón puede ser porque y si pasara eso me gustaría que fuera Aaron Hicks el segundo bate es un tipo que está en base es un tipo que es de más contacto es un tipo que roba más base Aaron Josh no es un segundo bate natural como un Derek Jeter pero no sé Brian Cashman y la franquicia está empeñada de detener a Stanton o Aaron George de segundo bate y van a escoger a Aaron George no sé por qué yo tampoco sé por qué Boston tuvo lesiones yo sé que tuvo lesiones pero no tanto como las de Yankee no estaban ni cerca en lesiones Boston estuvo bastante saludable menos David Price esa fue la que les dolió a ustedes mucho David Price duele duele mucho pero oye Cici Sabatia estaba tirando para nosotros como si fuera un ace y se nos lesionó dos veces se nos lesionó Cici Sabatia Adam Warren Didi Gregorius era un all-star se nos lesionó Gary Sánchez se nos lesionó un mes y medio que Gary Sánchez es un animal Gary Sánchez es casi un hombre franquicia ustedes no tienen un Gary Sánchez así de de esa magnitud y a nosotros se nos lesionó un bateador así se nos lesionó él y Castro y Didi Gregorio casi todo el mundo a la vez no no estamos ni cerca en lesiones y Greg Bird Greg Bird es un tipo que puede dar 30 y se nos lesionó todo el año todo el año básicamente ahora vamos a tener a Greg Bird y vamos a tener a Stanton toda la temporada no, no, no ustedes no tienen break ustedes no tienen break deja que ustedes vean a Greg Bird es un animal es una sesión en serie es mi Yankee favorito imagínate Greg Bird me gusta más que Aaron Josh imagínate eso sí y Giancarlo Chris Cale y Kimbrel son mi mi Red Sox favorito ellos dos y Andrew Benitendi me encantan me encantan me encantan me encantan esos tres jugadores yo quería a Kimbrel y a Chris Cale en los Yankees se las doy se las doy y ahí ustedes mataron la liga bien duro con esas dos filmes y esos cambios me encantan me encantan se las doy oye yo soy real si me gusta un tipo de Boston me gusta y ya no soy un fanático ciego yo sé cuando alguien de Boston está bien duro sí pero ya Giancarlo que es peor el perder dos juegos contra Houston o perder tres contra nosotros porque si no y escuchando de esto Cleveland perdió tres corridos las dos veces tenían dos y cero eh contra nosotros perdieron el tercero perdieron el cuarto perdieron el quinto tres tenían tres a uno a los Cops perdieron el quinto perdieron el sexto perdieron el séptimo tres nosotros perdimos dos dos lo puede perder cualquiera pero perder tres corridos y si yo sé que los Yankees perdieron cuatro una vez yo lo sé pero no año tras año eso es lo que yo digo año tras año choquearon eso es lo que yo digo los Yankees no han choqueado tres dos tres temporadas corrida Cleveland sí Cleveland sí corridas eso es lo impresionante que son corridas pero yo sé que los Yankees han choqueado también el bate más fino de New York Yankee se llama Didi Gregorio ¿dónde está? este comentario hay que darle like tú sabes de béisbol eso es la verdad el bate más fino se llama Didi Gregorio tú sabes de pelota y el bate más puro que tenemos se llama Didi Gregorio Bryce Harper es Yamil Bryce Harper dímelo Darwin ¿qué es la que hay? con el que yo estaba grabando ahorita que le estuve promocionando el podcast en la opinión del 23 con él fue que lo grabé y el primero también esto no es la primera vez que grabamos juntos esperen ese podcast dura más de una hora y hablamos duro de todos los equipos espérenlo robertson robertson ese es Ana lo viste el año pasado en los play-offs sí, sí el mató el mató el mató bien duro ay no pudimos contar casi con delimbetanza en los play-offs porque él estaba struggling ganamos ese walker game sin él básicamente sí, es verdad y Giancarlo quizá quizá en closer ustedes tienen el mejor pero en bullpen de profundidad nosotros tenemos más gente no estamos ni cerca en bullpen no estamos ni cerca Alex Ramos ¿cómo ves a Boston Frexon en los spring training también? están durísimos oye en el spring training ustedes han sido de los mejores ustedes han sido de los mejores se las doy ustedes han sido de los mejores pero los yankees también han estado duros Jorge Camilo ¿qué cree de la pregunta que le hicieron a Big Papi sobre la comparación de sí sobre Stanton y George ¿cómo la comparaba con él y con Big Papi? mano me pareció que se estaba halagando a él o a sí mismo como que quería hablar bien de él mismo como que no se la quiso dar mucho yo entiendo él es un Red Sox fan en su corazón todavía él no va a hablar también de los yankees pero como que no sé como que se quería halagar a él mismo Yamil ¿desde cuándo? desde hace como una semana y media esa fue la última vez que vi uno oye yo soy real yo te voy a contestar lo que tú me preguntes yo soy real y no lo voy a leer no lo voy a leer porque las personas en YouTube no van a entender pero pero te la contesté para que tú veas como la última vez que vi uno fue hace una semana y media esa fue la última vez mira William Paul te lo digo porque yo sé muchas cosas que tú sabes yo sé porque te lo digo ¿a quién le gusta más? la verga a Darwin a ti a Darwin yo creo que ahí se la doy a Darwin Darwin es duro él es durísimo Darwin Darwin sabe de eso Geraldo no te hagas que tengo historias tuyas Geraldo no te hagas Alex aquí otro rezo fan Alex y saludos saludos Alex oye suscríbanse al canal de YouTube la opinión del 23 para que me anden comentando necesito necesito más más Boston gente gente de Rex of Fans quiero tener más gente para hablar y debatir la mitad del año cuando hayan series de rivalidad necesito más gente de Boston tengo mucha gente de los Yankees pero quiero más gente de Boston dirigente no juegan antoroco eso fue lo que dije Reinaldo exactamente estoy de acuerdo con Reinaldo Martínez poniendo una excusa allá cuando yo estaba hablando de las lesiones de los Yankees y él viene de la nave y dice pero nosotros no teníamos buen dirigente qué clase porquería es esa como si Joe Girardi fuera una una bestia Joe Torres nos jodimos ahora que ha hecho ese fue el comentario de la noche increíble brother los Mets van a sorprender este año van a ser un equipo de peligro estoy de acuerdo Manuel Crespo y hablamos de eso en el podcast hoy hablamos de eso en el podcast de los Mets hablamos mucho de los Mets y si iban a entrar a los playoff o no hablamos de eso Luis Antonio saludos Yankees dímelo Farid saludos caballo tú vives en Puerto Rico sí Ángel Ángel Pinto sí dímelo Víctor José saludos 27 qué bravo el juego en agrolar lanza Crescel eso es una línea sí sí estoy de acuerdo tiene que ser Crescel la bestia yo soy bien fanático de Chris hermano no me importa que seamos rexos voy a seguir siendo fanático de él sí el jueves que empieza lo bueno romántico Rivera el jueves el jueves Cashman y los Yankees buscando poder aventurar después de la temporada de los cambios en la alineación el Dickey se retira con un equipo lo firma es para saber si lo dejo si lo saco o lo dejo en el NAC hermano no vale la pena que esperes por él te lo digo corazón Gerardo sabes por qué te lo digo porque porque ponle que algún equipo lo firme por lo que un equipo lo firme no importa en la agencia libre vas a encontrar mejor mejores tipos que él te lo aseguro te lo aseguro no esperes por él si tienes otro otro jugador en el NAC en fantasy olvídate de el Dickey bota lo pa'l carajo bota lo vas a encontrar mejores que él en el free agency de corazón gracias bro Aaron yo en la bestia este año va a dar por lo menos 37 eso fue lo que yo dije más o menos para mí eso está más que bien Jaime André estoy contigo Greg Bell va a matar la liga la gente no sabe el talento de este tipo más y a él lo comparaban con con ay con Anthony Rizzo y con Freddy Freeman a ese nivel está Greg Bell hermano y la gente no lo sabe la gente no lo sabe piensan que hay un jugadorcito del montón y no saben que es una estrella cuando Greg Bell y Aaron Josh estaban en liga menor al tipo que se lo acicalaban era Greg Bell para que sepan no era Aaron Josh la bestia siempre era Greg Bell ese era el verdadero animal de Yankee el año pasado quien quien empezó tercer bate fue Greg Bell no fue Aaron Josh Aaron Josh fue una sorpresa era Greg Bell ese era el caballo deja que ustedes conozcan más a Greg Bell hermano yo sé que ustedes lo conocen lo que pasa es que no saben del potencial que es saludos a Robert Rivera durísimo saludos él es de fanáticos de New York Yankee también es de los admin de allí Bradley Junior estuvo lesionado y con él tenemos los mejores si yo sé yo sé que él estuvo lesionado pero Aaron Hicks también y es más o menos el mismo nivel de jugador eso fue lo que dije en el video de YouTube que la comparación yo estaba comparando cuáles eran las mejores alineaciones entre Yankee y Redskins y comparé ese matcheo porque lo estaba comparando posición por posición centrofil contra centrofil Rayfield contra Rayfield primera contra primera segunda contra segunda para mí Aaron Hicks no tiene nada que envidiarle nada háblate de los Redskins de Cincinnati de ellos hablé hoy Cristian Pinales lo puse como uno de los equipos sorpresa de la liga Cincinnati y Joey Voto futuro salón de la fama eso fue lo que dije la bestia dije que era un futuro salón de la fama y no me importa que digan que estoy loco Joey Voto es un animal ese tipo siempre liderando envases por bola o pies es un fenómeno estuvo casi nada de robarle la MVP a Giancarlo Stanton y la gente ni se acuerda Cincinnati es un equipo durísimo tienen buenos prospectos necesitan más picheos se las doy necesitan más picheos pero tienen perdieron a Sakuza que era el shortstop de ellos pero como quiera como quiera los veo durísimo me gusta ese equipo de Cincinnati y en unos años van a matar la liga espérate el podcast que grabamos si tú eres equipo de Cincinnati espérate ese podcast que hablamos muy bien de Cincinnati te va a gustar te va a gustar mucho Cristian Pinales de los de los de los de los la estás pegando toda otro equipo sorpresa que dimos diablo tú se filtró el podcast y yo no lo sé porque estás diciendo todos todos los equipos que hablamos que hablamos hoy ese fue otro equipo sorpresa lo que pasa es que hoy yo grabé una hora y pico con Darwin lo grabamos como a las dos de la tarde y hablamos de cuáles eran los ganadores de las divisiones cuál iba a ser el wild card game y cuáles iban a ser los equipitos sorpresa que nadie se espera hablamos de ellos de ellos dos de Phillips hablamos de Cincinnati hablamos de San Diego hablamos de Chicago White Sox hablamos de para la gente dura claro además de los Yankees de Boston y de los Mets eso fueron lo principal si mano Cristian Pinal eso es lo mismo que yo digo ya bajémosle un poco a los Yankees y a los Rexos mano si quieren ver más de Yankees y más de Rexos vayan al canal de YouTube la opinión del 23 ahí hay un montón pero vamos a hablar ahora de otros equipos porque si yo quisiera hablar nada más de los Yankees pues yo hacía el live en Fanatico el New York Yankee pero si estoy haciendo el live aquí en la guerra de la MLB es porque quiero hablar de los otros equipos también ya de los Yankees de Boston yo he hablado un montón en el canal de YouTube un montón buscan los videos la opinión del 23 ahí hay un montón de los Yankees un montón Ángel Pinto sí me tiraría por una serie creo que lo voy a hacer este año de hecho creo que lo voy a hacer por este año y sería la primera vez porque yo nunca he ido yo nunca he ido y no porque no quiera o porque no tuviera los chavos lo que pasa es que yo estoy en silla de rueda y tengo una condición casi siempre estoy acostado de cama y no había podido ir no había podido ir pero este año quizás vaya por primera vez es así Azael Prieto Azael Prieto te llamas porque no ha jugado Kling Fraser porque ya está en liga menor y porque tuvo una contusión y lo bajamos a liga menor él no va a estar él no va a estar en el equipo grande basta el banco va a ser Esbury Tyler Austin Jacob y Esbury Ronaldo Reyes y Tyler Wade ese va a ser el banco el banco con 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 Romain el catcher ese va a ser el banco Shoudi Guerrero saludos vamos a ir saludos bro saludos cuando Didi llegó al Yankee no sabía ni hacerle un swing no sé por qué lo tienen como un 10 Jaime porque porque tú lo has dicho cuando él llegó nadie hablaba de él nadie hablaba de él no corría las bases bien no filiaba bien no bateaba ahora se convirtió en eso que tú acabas de decir hace de todo bien ahora corre bien hace contacto hace poder fil de a otro por eso es que ahora hablan tanto de él este año viene Montgomery con todo si zurdo asesino al fin miro el yanquista saludo al fin me mismo me has podido mirar siempre en el canal de YouTube allá es donde subo los videos saludo saludo sobre todo rey hermano que si puede tener un buen año creo que si puede tener un buen año pero va a seguir siendo bajo como que nunca le dan una oportunidad fija mano eso sí cuando se lesiona alguien él siempre mata la liga cuando se lesionó Castro Didi tuvimos lesiones él por lo menos resolvió claro no es un All Star como los otros pero por lo menos hizo el trabajo Arieta no lo veo bien en Philly va a ganar pocos juegos oye son una predicción buena yo creo que puede ganar sus 12 juegos claro no sé si va a tener mucho apoyo ofensivo pero creo que puede ganar sus 12 Ángel Pinto esa es buena me voy a suscribir si si eres fanático de Boston suscríbete de los Rex he hablado un montón de Boston y he hablado un montón de los Yankees si quieren si les gusta más esos equipos si uno si Yankee o Rex es uno de tus equipos tienes que suscribirte porque he hablado mucho de ellos mucho mucho quien crees que dará más honrón Stanton 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 o JD Stanton pues acuérdate que el parque de los Yankees es un poco más pequeño yo sé que el de Boston tiene áreas pequeñas pero el medio es demasiado lejos y Stanton es un bateador más puro en cuestión de poder dio casi 60 en un parque grande en un parque grande en un parque grande imagínate lo que va a ser ahora en un parque pequeño dios mío dale ángel dale ángel guendolin rosario saludos de república dominicana saludos mango power saludos bro el MVP está en los Yankees esta temporada y yo soy Red Sox pero creo que está ahí guau esto es un Red Sox bien objetivo yo no había visto ningún Red Sox decir eso guau porque es de los pocos dos personas que se quita la venda de los ojos te admiro te admiro por eso eso es de admirar eso es de admirar si vi el video en YouTube te comenté cuál de los dos viste el de la alineación que puse el video comparando las alineaciones yo creo que fue ese verdad ojo con Kansas City Alexander yo creo que a Kansas City va a llegar tercero como muchos esa pérdida a Derrick Hosmer les va a doler mucho mano es una una pieza que duele por lo menos tienen a May Mustacas otra vez pero no creo que May Mustacas vaya a dar 38 otra vez eso es mucho que me dices de Ronald Acuña romántico buena pregunta Acuña es un animal hermano nunca ha sido de mi prospecto favorito te soy sincero pero es una bestia de él hablamos hoy en el en el podcast de él estuvimos hablando hoy Otani como lo ves otra otra cosa de la que hablamos hoy hermano yo lo veo siendo un picho el decente yo no lo veo tan todavía como un super ace tampoco lo veo siendo un buen bateador creo que puede ganar sus 13 jueguitos pero va a tener problemitas es obvio va a tener sus problemitas que piensas del caso de Acuña es muy bueno muy bueno puede competir por el por el novato al año que que el Yankee Stadium no es pequeño pero tengo que aprenderme este nombre porque este comentario es histórico histórico Mateo Ternera gente Mateo Ternera aquí dice que el Yankee Stadium no es pequeño que le podemos decir encárguense en ustedes yo no le voy a decir nada él dice que ese parque no es pequeño Wendolins no vamos a tener a a a a a a este año este año no lo vamos a tener si lo tenemos es el año que viene pero este año no lo vamos a tener Joel Gómez que tú crees de él que tú crees de él mira se está burlando de ti mi hermano Mateo Ternera se están burlando de ti Y por tu comentario mezquino, por tu comentario tan mediocre, se están burlando de ti. ¡Wow! ¡Ya no se burlen! ¡No se burlen! El tema principal de los Spring Training son los Yankees vs. Redsons, pero no lo dejemos de lado a los Mets. No es verdad, ni el Paez, por eso hablamos hoy mucho de los Mets. Por eso hablamos mucho de los Mets hoy. Ya que ustedes vean ese podcast y el video, porque también el video visual está bien bueno, bien bueno. Mets, Chicago, Cincinnati, Los Doyers. Que el parque no es pequeño y en qué canal él ve el juego. Para mí los Cubs tenían que renovar la dieta. Yo no lo veo, yo tampoco, yo tampoco. Yo tampoco. Y yo dije que para mí, yo sé que los Cubs firmaron a Ayudar Beach, pero para mí yo no los veo igual. No los veo igual porque para mí ya está un poquito mejor que Ayudar Beach. Yo tampoco los veo igual, hermano. Pero claro, como quiera tengo a los Cubs ganando la división. Como quiera los tengo ganando la división. Pero no los veo tan dominantes. Alexander está loco. Ese parque es bien pequeño, por Dios. Manos que no sé qué béisbol él ve. Quizás él está viendo a los Yankees por primera vez ahora y está viendo el parque de los Spring Training, que es un poquito más grande. Pero el parque de los Yankees es una cajita con flay, como dicen. Mega pequeño. ¿Qué piensas de Miguel Andujalo? Una bestia, Jim, John Paul. Una bestia, un asesino en serie. Todavía no ha llegado su momento. Porque está Brandon Drury, pero es un animal. Y quizás es posible que lo usemos como pieza de cambio para conseguir un Chris Hatch o alguien así. Es muy posible que eso pase. Ángel Pinto. Yo fui y es pequeño. Creo que el viejo era un poco más grande, si no me equivoco. Un chililín, un chililín. Pero es verdad, es súper pequeño. Súper pequeño el nuevo. Cuidado que se confundió con el de San Diego. No lo vacilen así. El chamaco no sabe lo que habla. ¿Ves? Acá Schwerber por fin consolidándose. Mano, yo me acuerdo que yo me moría por ver a Schwerber. A Schwerber en los Yankees antes de que pasara lo de Stanton, claro. Ya no podemos tenerlo. Pero yo me moría por él. El año pasado decepcionó un poquito. Pero claro, lo que pasa es que él no es un primer bate natural. Y lo estaban usando de primer bate. Eso es una completa lo que era. Y él tampoco es un buen outfield. Él es un buen DH. Él debería ser DH en otro equipo. En ese equipo de Chicago, pues no va a encajar tan bien. Porque es que no hay una posición estable para él. Por lo menos el parque corredado corre la bola y a cada rato lo botan ahí. Sí, Mano, la botan, sí. Ah, Colorado fue otro equipo que hablamos hoy mucho. Hablamos un montón de Colorado. Canis Valga, ¿qué piensas de su caso? No, esto no fue en el podcast. Lo de Canis Valga lo hablamos, pero fue fuera de cámara. Hablamos que lo firmaron. Pero que no había un buen spot para él. ¿Dónde fue que firmó Canis Valga? Que yo me acuerdo que estábamos hablando. Y que había un primera base bueno ahí. Y él estaba bien apretado. El mejor bullpen, los Yankees, sin duda. Sí, estoy de acuerdo. Sin duda. Sin duda. Sin duda, Guendolín. Que yo creo que Gleyber Torres, este no es su año, Joel Gómez. Parece que la lesión lo afectó demasiado. No va a estar 100% ready. Yo creo que él puede subir, pero en septiembre. Bien tarde, bien tarde. Bien tarde. Bien tarde. La competencia vota. Ah, en Cincinnati. Sí, ahí fue donde firmó el Cincinnati. por eso fue que dijimos que no podía porque Voto estaba en primera base y era una bestia ahí fue que hablamos de él es verdad apretadísimo apretadísimo hablamos de la elección de Montero de los Mets que va a estar fuera full en los Yankees no hay noveno bate diablo que buen comentario Joel Gómez no hay noveno bate no hay ningún out que sea fácil no hay ningún turno al bate que un pitcher diga ok ahora voy a descansar porque viene este bacalao no hay eso todos son peligrosos del 1 al 9 todos son peligrosos hasta Anil Bockel Brandon Drury todos son peligrosos todos y eso es para que vean que eso de que los Yankees son solamente de poder eso es mentira eso es mentira Didi Gregorio es un bateador puro Brett Garner es un bateador puro Jacobi Esbury es un bateador puro Brandon Drury es un bateador puro Neil Walker Gleyber Torres después cuando suba Tyler Wade es un bateador puro eso es para que tú veas que tenemos bateadores puro además de los de poder de Aaron George de Giancarlo Stanton de Greg Bird de Gary Sánchez oye tenemos de ambas cosas ambas cosas que pienso que pienso de Bellinger oye es un animal un animal creo que puede dar 40 o un ron es fácil a ese nivel yo estuve bien cerquita de draftearlo y no lo hice no sé por qué no lo hice yo creo que había una mejor opción que él en el draft y no no lo firmé no lo draftee perdón no lo draftee todos los que piensen que bueno gasten haganle caso a Giancarlo todos los que piensen que Boston gana la división son todos los más que deberían suscribirse a mi canal son los más que deberían suscribirse al canal para que me vacilen si eso pasa como hace Giancarlo que Giancarlo es Boston y a cada rato está comentándome y hablando juntos nosotros dos somos bien pana y debatimos que yo creo que Gary Sánchez yo creo que es el mejor bateador de bien aquí muy posiblemente muy posiblemente sí y lo dije es mejor que Sánchez que George y que es tanto en cuestión de bateador puro puede batear para promedio puede batear para poder para contacto de todo va a ser por bola de todo y puede mejorar su defensa tirando a segunda base es de los mejores pero tiene que mejorar bloqueando bola oye si Greg Bird espérate si Greg Bird está con su salud y Jacob y Elbury son dos caballos que pueden que pueden ayudar mucho a nuestro equipo yo creo que Greg Bird más que Jacob y pues Jacob y Elbury nosotros estamos intentando cambiarlo hace tiempo pero Greg Bird se espera que sea uno de los hombres franquicias a ese nivel está Greg Bird es un animal son un animal y no ha podido demostrarlo toda una temporada es una bestia ha tenido mucha mala suerte como que batea le da un foul y la bola le cae en el tobillo eso es mala suerte no es que él sea un changuito no es que él sea que se lesiona bien fácil no, no es eso es mala suerte gente en youtube activen la campanita para no perderse ningún video de envío y omelv este tipo sabe este tipo sabe de youtube alfredo rodríguez entonces para que van a jugar ya ganaron pero la pelota es redonda y bien en caja cuadrada oye sí oye claro que tenemos que jugar porque y si tenemos un montón de lesiones podemos perder podemos perder yo estoy hablando que los jackie van a ganar si están saludables pero claro si tenemos lesiones claro que podemos perder igual que nos pasó el año pasado por eso ganó Boston no teníamos a Aaron Hicks no teníamos a Greg Bird ellos llegaron bien tarde no teníamos a Jacobo y Ellsbury se nos lesionó cuando estaba súper caliente chacho y las lesiones de Diri Gregorius y Gary Sánchez un mes y medio nos chavaron nos chavaron y la de Cici Sabatia fue mortal porque él estaba ganando todo el tiempo nos chavaron la de Jackie Bradley Junior David Price y Dustin Pedro y las porquerías de lesiones son esas unas porquerías no fueron ni cerca la gravedad de las de nosotros no la han arenado no va para ningún lado no va para ningún lado si no cambia de equipo a Chomano es un animal si yo tuviera el primer pick de un fantasy eso hubiese sido mi primer pick por encima de Altuve por encima de Maitrao porque acuérdense que fantasy es diferente no estamos no estamos preguntando quién es el mejor perotero de las grandes ligas yo lo que estoy buscando quién es el mejor jugador de fantasy no es lo mismo por eso Russell Westbrook en fantasy es mejor que LeBron James porque no es lo mismo no es lo mismo LeBron James a veces séptimo pick sexto pick quinto no es ni siquiera uno dos tres todo el mundo prefiere coger a James Harden a Westbrook Anthony Davis Giannis a un montón por encima de LeBron James porque fantasy no es lo mismo se draftea diferente ¿qué piensas de Mookie Betts y del trabajo de Scott Boras con sus jugadores que muchos firmaron por menú wow cabrón yo creo que ustedes ya vieron el el podcast de lo que dijiste lo único que no hablamos fue de Mookie Betts pero lo de Scott Boras lo hablamos todo 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 mano tocamos ese tema que los jugadores de él no estaban consiguiendo lo que pedía y era por culpa de él porque los equipos no quieren negociar con él no les interesa saber de él los equipos se desmotivan cuando ve cuando ven oye que cuál es el agente de 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 Jay Carieta ah Scott Boras maldita sea yo no voy a negociar con él se desmotivan se desmotivan por eso es que está vendiendo a Bryce Harper hace tres años atrás para que cuando le toque pedir 400 millones quieran negociar con él porque nadie va a querer hacerlo ya me impresiona que mucha gente aquí en el en el facebook live ha comentado cosas que las grabamos hoy y todavía no está en youtube me impresiona es como si hubiesen leído todo lo que voy a hablar el japonés otani vamos a ver qué traje ya que en Japón la de socio tiene que mejorar hermano porque no le fue muy bien el sprint training tiene que mejorar yo también pienso que Sánchez es mejor bateador si hermano nuestra ofensiva no solo da miedo tenemos una rotación que es bastante sólida no es de las mejores no es de las mejores full 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 como la de los astros pero pero tenemos un bullpen que da miedo desde el primero al último estoy de acuerdo en eso Ángel quien tiene más presión entre Scott Bora y Alex Cora digo Aaron Boone y Alex Cora Alex Cora tiene más presión porque los Yankees están montados los Yankees estamos muy duros yo sé ese Lamborghini seguía solo puedo dirigirlos yo y vamos a ganar que se salga un boom que me deje dirigirlos a mí y vamos a ganar como quiera pero los de los Red Sox necesitan más dirección porque ellos tenían más problemas con David Price con otras cosas tenían más asteriscos que nosotros todo el mundo quiere ser dirigente de los Yankees porque los Yankees es un equipo fácil de dirigir están demasiado montados son los Golden State de la NBA Steve Kerr mira cuando Steve Kerr se lesionó de la espalda Luke Walton los tenía ganando un montón de juegos pues lo mismo pasa con los Yankees eso seguía solo si Ángel yo creo que ya es hora que Boras le baje porque está dañando la agencia libre las está dañando todo Joel Gómez yo también quiero que empiece ya esto estoy bien desesperado porque votamos al otro manager de los Yankees mano porque ya no tenía mucha conexión con los jugadores jóvenes era muy buen dirigente en mi opinión pero no tenía mucha comunicación se llevaba un poco mal con Gary Sánchez también ya Gary Sánchez no estaba motivado con él hacía falta ya un cambio de rostro y ya como quieras había quedado sin contrato desde que comienza no me pierdo ni un juego de ambos Yankees y me encantan los extras a 15 innings por lo menos pero si mano son buenísimos oye y otra cosa por la que deben suscribirse al canal de YouTube es porque cuando se acabe un juego de los Yankees yo voy a estar haciendo un video de YouTube hablando del juego quizás no visualmente pero audio por lo menos para hablar de todo lo que pase del opening day mira mi opinión fue esta 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 y esta del juego suscríbanse suscríbanse al canal se lo estoy diciendo ahora suscríbanse Tony Peña ya no está a mano Luisa Pérez saludos Luisa él ya no está ya no ya no está en el equipo él se fue yo creo que también es porque era parte mucho del del grupo de Joe Girardi hacía falta cambiarlo todo no sé a mí me encantaba yo era bien fanático de Tony Peña bien bien fanático de Tony Peña muy fanático pero ya no está ¿qué piensas de Justus Sheffield y Chase Adam este tipo es Yankee Fool porque si tú no fueras Yankee tú no supieras esos nombres tienes un buen punto Ángel si es un punto lo que dijo de Aaron Boone y sobre Justus Sheffield y Chase Adam creo que Justus Sheffield va a ser el mejor de los dos Chase Adam es buenísimo pero no sé por qué pienso que puede terminar como relevista o en otro equipo creo que Adams lo van a usar como pieza de cambio y Justus Sheffield es como un Sifi Sabatia pero joven un asesino en serie si José Bautista sigue disponible mano esta agencia libre está bien maceta que es el que les puedo decir no le ha dado mucha gente mira Greg Holland fue un closer que ganó que tuvo 41 save y está libre todavía un closer élite élite esto está así mano Luisa Miguel Cabrera porque no se motivan a darle un contrato yo supongo que dice Melky Cabrera es que me pusiste M Cabrera supongo que Melky es que él no es el único Luisa él no es el único nuestro jardinero central del futuro Floreal Joel suscríbete al al canal de YouTube porque tú eres de los Yankee fans que me han comentado aquí más fieles en cuestión de conocimiento y quiero tenerte en el canal de YouTube porque así es como yo hablo con nombres con nombres de los de liga menor siempre con nombres es un animal Floreal va a ser mejor que Clint Fraser para mí mejor todavía corre como un demente es rápido es rápido un cojón casi tan rápido como Jorge Mateo y tú sabes que Jorge Mateo se robaba a base bueno hubo un año que se robó más de 60 en liga menor es así mismo de rápido así mismo Floreal llega a tercera va a ser como cine si el pitcher Germán va a ser un asesino creo que esta temporada va a tener buenísima temporada yo también creo que Joel que va a tener las 5 herramientas Floreal lo tiene todo lo tiene todo tiene que bajarme un poquito si esa del canal la opinión del 23 tiene que bajarme un poquito más los ponches pero se poncha menos que Aaron George y Aaron George ya está en grandes ligas Floreal es un animal hermano y tiene clutch me acuerdo un juego que estábamos perdiendo que él fue el responsable de que volviéramos en ese juego quien tú crees que sea el mejor de la liga americana Carlos Correa pero quien va a ganar el guante de oro Paquito Linden como ve a los cop no se duerman con Milwaukee y con Arizona que aunque ya no tengan a JD Martínez cogieron a Jared Dyson y Jared Dyson es un tipo bien rápido así como Floreal igualito de rápido se roba 40 o se roba fácil como Billy Hamilton rapidísimo gente ya mismo me voy ya mismo me voy aprovechen y tienen sus últimas preguntas que ya mismo me voy ya le di casi dos horas al live de la guerra de la NBA y ya llevo aquí más de una hora veinte con ustedes o casi además de grabar los podcasts que grabé hoy con Dalwin de NBA y de MLB le he metido Facebook Live uno para acá uno para allá y los dos van a estar en la guerra de la digo en la opinión del 23 en YouTube por si alguien se perdió algo una parte o algo pues allá van a poder ver la repetición de cualquiera de los dos live del NBA o el de MLB de los dos o el de los dos o el de los dos o el de los dos que no me fijé cuando lo preguntaron si Germán va a ser una bestia Germán va a ser un animal y si hay alguna lesión si los Yankees tienen alguna lesión grave no me extrañaría que usaran a Germán de Starting no me extrañaría nada además de tener a Dan Warren y a Sheffield y también a Chase Adams no me extrañaría que pensaran en Domingo Germán cuando Lynn McKinney se está robando el show está partiendo líneas por donde quiera si estás hablando de Billy McKinney un animal Billy McKinney es un muchacho para los que no sepan que vino en el trade de Harold D. Chapman cuando se lo cambiamos a los Cops que conseguimos a Gleyber Torre conseguimos a algunos pitchercitos conseguimos a Rachel Crawford y conseguimos a Billy McKinney él vino en ese cambio y ha sido una bestia ha tenido mejor sprint training que el mismo Gleyber Torre y Gleyber Torre era la estrella en el cambio Billy McKinney fue otro por ahí por el ladito él no era ni siquiera el principal y nos lo regalaron eso es para que ustedes vean Brian Cashman es demasiado inteligente cuando él pide algo mira yo quiero este jugador yo quiero este otro él sabe que es lo que va a pedir él sabe que es lo que va a pedir por eso para mí es el mejor GM de toda la MLB el mejor gente me voy despidiendo creo que lo voy a dejar hasta aquí no quiero que este sea tan largo como el de NBA quiero cortar este aquí gracias a todos los que estuvieron en este live suscríbanse en YouTube al canal la opinión del 23 voy a estar ahí subiendo este mismo Facebook Live lo voy a estar subiendo allá por si alguien se perdió algo voy a estar subiendo todo las dos horas que grabé del NBA y voy a estar subiendo pronto los próximos videos del canal como tal del canal regular que son míos más cortitos no es como esto ha sido largo es de 10 minutitos 15 minutitos que es lo normal pero el podcast que les estuve hablando ahorita ese es de una hora que estuvo buenísimo junto a Darwin tienen que verlo eso va a ser lo próximo gente este fue CMC 23 me despido de la opinión del 23 nos vemos la próxima gente cheque